Para que el Juguetón pueda llegar a los lugares más alejados de la República Mexicana, se requiere de mucho apoyo como el que nos brinda UPS. Estamos haciendo varias cosas con Juguetón, similar a lo que hemos hecho en otros años. Uno es ayudar a Juguetón con sus materiales promocionales con nuestros servicios de vacatería, distribuir esos materiales alrededor del país para promover este evento, este programa. También, como tú dijiste, donar camiones para recolectar y entregar paquetes y juguetes alrededor del país. Y también con áreas voluntarias para ayudar a armar esos paquetes Juguetón. La presencia, que tiene en más de 220 países y los más de 100 años de experiencia en logística de entrega, hacen de UPS un gran aliado para la campaña de juguetes más grande del mundo. Una de las cosas muy importantes para nosotros es la área de responsabilidad social. Honestamente, siendo esta parte del año de Navidad, no puedo pensar una causa más importante de estar involucrado con algo que va a ayudar a niños que por lo mejor no iban a tener juguetes si no era por este programa. Es algo que para nosotros es muy emocional. Con el apoyo de este gran aliado, las grandes instancias no serán un obstáculo para que miles de niños cumplan su sueño de tener un juguete este próximo 6 de enero. Para mí es increíble, es increíble. Siempre estamos buscando diferentes causas para ayudar y ayudamos muchas, pero esto para mí es una que es muy seca a mi corazón porque es para niños. Con imágenes de Claudio Quigua para Juguetón, Brenda Cervantes.